Hoy el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, habló públicamente sobre el estado de la ciudad de Miami y los logros que se han obtenido tras su primer año de mandato. Desde la Torre de la Libertad, Adriana Navarro nos amplía. Adelante, Adriana, cuéntanos. Así es, aquí en la Torre de la Libertad, el alcalde de Miami, Francis Suárez, ha estado hablando durante una hora sobre los logros que ha obtenido la ciudad en este último año, enfocándose en temas como transporte público, seguridad y viviendas asequibles, entre otros. Miami es parte de mi ADN. Soy el primer alcalde nacido en Miami. Por eso entiendo de primera mano la importancia de que todos puedan prosperar. Acompañado de los comisionados de Miami y otros líderes de la comunidad, Francis Suárez habló sobre el estado de la ciudad, enfatizando que al día de hoy es un lugar fuerte y resistente en el que se ha logrado mucho, especialmente en infraestructuras públicas y seguridad. Tuvimos la tasa más baja de homicidios el año pasado y queremos lograr una tasa todavía más baja. Y por supuesto el hecho de los eventos climáticos, los huracanes, las inundaciones, asegurar que la ciudad de Miami va a permanecer aquí por años en el futuro. ¿Qué podrías decirnos sobre el tema de los empleos? Bueno, empezamos un centro nuevo de oportunidad que completo enfoque es encontrarle trabajos a los residentes de la ciudad de Miami. Otro de los temas que abordó es el del parque destinado al estadio Beckham, un proyecto en el que el alcalde apostó desde el principio. Esto va a atraer miles y miles de trabajo a la ciudad de Miami, millones y millones de dólares y el parque más grande central y por supuesto el fútbol de la Grande Liga. Como comisionado, ¿compartes lo que ha dicho o hay alguna cosa que no te parece? Yo comparto con lo que está diciendo, hay ciertas cosas que estamos en desacuerdo, sobre todo lo de un parque, que no es en realidad un parque, una transacción de New York State. Pero por lo demás de todo yo creo que se ha dicho lo que está en la ciudad de Miami, ha hecho mucho. Yo no creo que los parques se deban desarrollar y menos si no vamos a una licitación pública para ver quién va a dar más. Siempre, siempre se pueden lograr las cosas mejor, sin duda. Y hay muchas cosas que se pueden mejorar y que no la hemos estado haciendo tan bien como debemos. Durante el discurso, Francis Suárez expresó que su misión es proteger a los más vulnerables, como niños y personas de la tercera edad, para quienes se han realizado obras específicas. El pasado noviembre abrimos en la pequeña Habana una parada de trolico completamente cubierta para que nuestros residentes de la tercera edad no tuvieran que estar expuestos al calor o a la lluvia. Como han escuchado, una agenda muy repleta que seguirán trabajando durante este nuevo año. Soy Adriana Navarro para América Noticias.